En el abargo del silencio me encontré contigo y me dices la alegría que yo nunca había tenido Dime, ¿qué has hecho conmigo? Deje por ti a la luna canto Dios mío, ¿qué me está pasando? Estoy enamorado de ti Si supieras lo que siento cuando me besan tus labios Vuelan mis pensamientos Ay, ay, encendió mi amor Yo pregunto a mi corazón que está loquito de amor Que más danza flamenquita Dentro de armonía que canta mi corazón Yo pregunto a mi corazón que está loquito de amor Que más danza flamenquita Ella no podía que cantar mi corazón Ya no falta la mañana Sonrisa de cancion, pero Tus labios en mi pejilla Tus ojos, color de cielo Ay, tus ojos, color de cielo Tus labios en mi yach파 Tus labios en mi yachaponations Los labios en mi yachaponió No me importa lo que tenga que pasear, si está no soy, no me lo cambia Si no conozco que somos anteriores, al mundo temblar, doblar, doblar Y lo único que podréis hacer con que con el pecado no podréis vencer Aunque yo le rago no veas de mí, es mí, es mí Y yo no lo cambio cuando mueve su cintura Morena con su forma de bailar Con su forma de bailar Con su forma de bailar Gracias por ver el video